Aunque la enfermería es una disciplina muy antigua, la investigación enfermera todavía está aprendiendo a caminar. La Universitat Jaume I de Castellón ha celebrado las segundas jornadas científicas internacionales bajo el título Cuidados, Evidencia, Práctica Clínica y Excelencia. Una muestra más de que aunque queda mucho por hacer, se van dando pasos en la buena dirección. La enfermería es una disciplina con un reconocimiento científico muy reciente, desde los años 80 para acá, y esto se está traduciendo en que ahora con el Espacio Europeo de Educación Superior y los másteres propios de enfermería, por fin podemos doctorarnos en ciencias de la enfermería, que era algo inaudito hasta ahora. Estos alumnos, ya desde segundo, les incorporamos una transversalidad en lo que es enfermería basada en la evidencia y se manejan perfectamente en vasos de datos, saben recuperar información, saben cribarla y sencillamente lo que va a hacer es que sean mucho más competitivos y al fin y al cabo vamos a ver una evolución, yo creo que espectacular en la enfermería en los próximos 20-30 años. Y en una formación cada vez más completa no podían faltar las prácticas clínicas, incluidas en diferentes cursos del grado. El último año de la mayoría de planes de estudio de las universidades lo dedican completamente al periodo de prácticas y en la práctica evidentemente no van a poder pasar por todos los servicios, pero sí es donde más destreza van a coger a la hora de desempeñar sus funciones o realizar su trabajo. Decantan un poquito el futuro profesional de los alumnos. Como no podía ser de otra manera, durante las prácticas los alumnos pasan por asistencia hospitalaria y atención primaria. La formación en el ámbito de la atención primaria pues tiene ese punto de aproximación hacia el paciente que a lo mejor tradicionalmente no lo ha tenido el ámbito hospitalario, pues porque bueno, en el ámbito hospitalario el paciente está en un periodo corto de tiempo. Este año saldrá la primera promoción de grado de enfermería, una promoción que ha demostrado su buena preparación con el alto nivel de los trabajos presentados en estas jornadas. El currículum se ha de unflar, no de cosas vaganas, sino de cosas de peso. Yo creo que la investigación es un peso fuerte y que si desde el ámbito universitario ya puedes ir a trabajar a nivel de investigación en enfermería, es un punto a favor que te da esta institución para ir a trabajar. Oportunidades con las que lograr a los mejores profesionales que, en este acto, han pedido también los mejores recursos para desarrollar su trabajo. Esta universidad cuenta con unos medios fantásticos, tiene un campus que es la envidia nacional y trabajaremos todos de forma conjunta y al unísono para que tan pronto como sea posible podamos abordar nuevos retos que seguro que serán interesantes para la sociedad de Castellón y desde luego la Diputación va a estar ahí. Un encuentro que ha vuelto a cosechar un gran éxito tanto en participación como en el alto nivel de los trabajos científicos presentados.